buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chanichan el amigos tenemos que hablar de raquel mosquera y es que raquel mosquera no piensa dejar títeres sin cabeza si aquel mosquera no piensa que no piensa callarse a cualquier crítica que reciba y menos aún a cualquier persona que se digne a tocar en este caso el honor de el que fue su marido pedro carrasco rociero tiene muy claro y es que la dignidad de su marido nadie la va a tachar nadie va a decir nada de su marido que sea totalmente falso y no lo va a aguantar más ante tales insinuaciones ante tales declaraciones tenemos que decir que han salido a la palestra las queridísimas amigas o como le ha dicho la propia raquel las impresentables amiguis de rocío en este caso era alba carrillo alba carrillo criticaba en este caso en su programa de como sabemos de fresh mediodía directamente a raquel como no sabía con qué criticarla pero ahora que tenemos que decir que alba que suele ser también esta hija así tener también estos recursos pues ha cogido y la ha criticado por su forma de trabajar ha dicho que no iría jamás en la vida a la peluquería de raquel mosquera ni aunque la mataran jamás sería capaz de cortarse allí el pelo y jamás sería capaz de pisar esa peluquería desprestigiando en este caso el trabajo de raquel unas declaraciones que a raquel mosquera no le han sentado para nada bien y claramente le ha contestado y claramente le ha dicho que es una impresentable que va de amigui dice va de amigui de esta señora no sé que hasta qué punto le podría llegar a interesar ser su amigui porque yo me parece que esa relación de amistad no la veo yo tan clara pero no solamente ahí le ha dicho que jamás va a dejar que nadie se meta con su trabajo y que quién es ella para hablar de su trabajo si no la conoce en absoluto se lo ha dicho claramente le ha dicho yo solamente te conozco a ti nina del programa de supervivientes y lo puedes comparar con el programa de supervivientes que hice yo y así que la gente te juzgue pero no solamente eso sino que además te tengo que decir que mi trabajo el cual es la comida de mis hijos no voy a dejar que nadie como tú que además ni tan siquiera has estado jamás en mi peluquería tengas que hablar ni desprestigiar mi forma de trabajar porque yo soy una profesional y además le voy a poner en este caso en aprieto a tu querida jefa a son sole sonega le puedes preguntar a tu jefa que le tengo muchísimo cariño y me consta que ella también me lo tiene a mí porque yo la respeto a ella como profesional las veces que ha venido a mi peluquería tanto ella como su madre a cortarse y arreglarse el pelo se lo dices y le preguntas qué tal profesional soy porque ella que ha estado en mi peluquería si puede juzgarme pero tú que jamás has pisado esto no ni te lo voy a permitir unas palabras que no sabemos si tendrán respuesta por parte de alba carrillo o qué es lo que dirá son soles quede seguro que en el próximo programa tendrá una contestación y mientras tanto nosotros pues como ya sabes que quien son y chanel nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal son y chanel tu diario rosa